Países de habla hispana exhiben hasta este domingo sus obras en fotografía, diseño, pintura y música, entre otras expresiones. Y pues con este show lo que estamos podemos hacer es incluir más artistas latinos en nuestro roster para así movernos hacia otro nivel y tratar de exponer el trabajo de muchas grandes artistas que tenemos hace en Nueva York que por una razón u otra no son conocidas, no se da la exposición que merecen. Las fotos simplemente muestran la feminidad de la mujer, la fuerza, y todo creado con luces y efectos diferentes para hacerlas más fuertes a cada foto. Durante la exhibición también se celebrará un acto de recaudación de fondos para el taller, una asociación sin ánimo set de lucro dedicada a la comunidad latina. Durante la exhibición también se celebrará un acto de recaudación de fondos para el taller, una asociación sin ánimo set de lucro dedicada a la comunidad latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!